Último minuto. Están las palabras del Ministro del Interior saliente. Escuchamos ahora al actual Ministro del Interior, Víctor Pérez. Nuestra voluntad y nuestra decisión de servir a Chile en un momento que es verdaderamente desafiante y hacer posible los ideales que hace dos años y meses nos llevaron a tener la mayoría de los ciudadanos. Ese va a ser verdaderamente el ideario por el cual vamos a trabajar intensamente. Vamos a trabajar intensamente para la unidad de Chile. Para la unidad de Chile vamos. Para la eficacia del gobierno en este gran desafío que tenemos como es el coronavirus que requiere de todas las capacidades, de todas las voluntades para poder ayudar a los chilenos y chilenas que verdaderamente están sufriendo y lo están pasando mal. Vamos a continuar en esa línea hasta que tengamos claro y tengamos con precisión de que los chilenos están no solamente recibiendo la ayuda, sino que sienten que están protegidos por el Estado y por su gobierno. Escucharemos, por lo tanto, con mucha dedicación todos aquellos planteamientos que nos permitan llegar a una eficacia. Y también vamos a trabajar con la misma intensidad para reactivar el país. La pandemia en algún momento declinará como lo está haciendo y terminará. Y por lo tanto, se requiere que los chilenos tengan trabajo. El plan de reactivación será una prioridad nuestra, de todos y cada uno de los ministros, a lo largo y ancho del país, para darle esa seguridad también a los chilenos y chilenas que van a tener la posibilidad de tener un empleo. Esos son, entre otros, los grandes desafíos que nos ha planteado el Presidente de la República. Este gabinete viene para iniciar una nueva etapa. Una etapa de unidad, una etapa de unidad, una etapa de optimismo y una etapa de concorde entre los chilenos para resolver los problemas que tiene cada uno de nuestros ciudadanos. Los problemas y los desafíos son inmensos y, por lo tanto, es fundamental, fundamental trabajar unidos para lograr que esas dificultades puedan ser superadas. No imagino un país dividido pueda superar esta dificultad. Solo la unidad y así va a ser el esfuerzo que vamos a realizar todos y cada uno de nosotros. Este es un equipo, es un equipo que viene a fortalecer, a dar ánimo, a impulsar, a motivar a que verdaderamente Chile se vaya poniendo de pie poco a poco. Así por eso le hemos agradecido. Yo no quisiera terminar esta parte de la intervención sin darle la palabra al Senador Andrés Salamán, sin hacer un reconocido homenaje, un reconocimiento y valoración a los que hicieron, entre otros, Gonzalo Blumen y Claudio Alvarado. Les tocó momentos extraordinariamente difíciles, les tocó los peores momentos de la historia de Chile y ellos subieron con patriotismo a enfrentar, dieron la cara y dieron lo mejor de sí. Por lo tanto, tengan y reciban nuestro reconocimiento, al igual como a Teo Rivera y Alberto Espina. Creo que la gratitud de Chile es lo más importante. Y aquí van a tener un gabinete abierto, un gabinete transparente, un gabinete que va a dar la cara, un gabinete que va a impulsar una gran fortaleza que nos puede unir los chilenos, que todos tengan la esperanza. Con capacidad de trabajo, con eficiencia, con humildad. Escuchando, creemos que podemos llevar adelante el gran anhelo nacional de salir de esta pandemia, de salir del desempleo, de salir de las estrechas económicas que hoy día, lamentablemente, nuestros conciudadanos están viviendo. Y por último, les quiero decir que hoy, por lo menos como Ministro del Interior, voy a tener una especial preocupación por la Araucanía. Los chilenos y chilenas que viven en la Araucanía merecen la paz, merecen vivir en tranquilidad. Alejar a los violentos para resolver los problemas. Mientras sean los violentos que cada día puedan tener mayor influencia, la posibilidad de arreglar nuestros problemas y solucionar nuestras diferencias, se alejan y por lo tanto vamos a tener esa especial preocupación. Gracias. Ministro, Ministro Pérez, antes de que se retire, preguntarle por acá. Acá estamos, al otro lado. Ministro, preguntarle con respecto a dos puntos. Uno, con respecto a sus dichos en algún minuto en una entrevista como senador. Usted planteó que no veo ninguna razón hoy para cambiar la Constitución. Ahora usted va a encabezar un gabinete que deberá enfrentar, entre otras cosas, un plebiscito el día 25 de octubre. ¿Sigue sosteniendo que no es necesario cambiar la Constitución? Y en segundo lugar, preguntarle justamente por los últimos dichos que usted planteaba con respecto a los cuidados con respecto a la Araucanía. ¿Se va a intensificar quizás el tema de la presencia de más fuerzas especiales en la zona en conflicto hoy día? Con respecto al primer tema, el Presidente nos ha dado una misión y esa es la que vamos a cumplir como Ministros de Estado. que el plebiscito del 25 de octubre se realice de la manera más segura y participativa posible. Y vamos a ayudar a que sean los chilenos y chilenas los que ese día concurran seguros a expresar su opinión. Ese es el rol que tenemos como Ministro y eso es lo que vamos a seguir trabajando. Como Ministros de Estado respondemos a la directriz del Presidente de la República. En segundo lugar, la Araucanía no solamente es un tema meramente policial. Por cierto, respaldar la acción de nuestras policías, pero también el tema es el diálogo. Yo no veo posible que todos los habitantes de esa región, que la gran mayoría, por no decir la inmensa mayoría, quieren vivir en paz y tranquilidad, no puedan a través del diálogo, de la conversación, aislar a los violentistas. La violencia no solamente se aísla y se derrota con una acción policial, se aísla y se derrota también con una acción política. Y esa política significa escuchar, conversar, preocuparnos y saber de que esa región va a tener respuestas que necesariamente tenemos que tener. Porque les aseguro que si esos mismos hechos de violencia pasaran a la región metropolitana, eso sería una situación que nos tendría abocado a todo el mundo al tema. Y esto por ser una región, alguien la mira desde lejos. Yo soy de regiones y por lo tanto sé muchas veces lo que pasa cuando los problemas de la región se miran solo. Y eso conlleva necesariamente a tener una especial preocupación. Ministro, ¿cómo se configura el nuevo trato con Chile Vamos? ¿Cómo se van a tender los puentes? Y van a haber cambios en el segundo piso del presidente Sebastián Piñera. ¿Se mantiene Cristian Laroulet? Vimos un gran cambio en el comité político. ¿Qué pasa con el segundo piso? Indudablemente, como les decía, este es un gabinete que inicia una nueva etapa. Inicia una nueva etapa de diálogo, de conversación, de unidad de Chile Vamos como unidad de todos los chilenos. Y yo, trayectoria y conociendo la trayectoria de los ministros que nos acompañan, sabemos que conversando, discutiendo la política, analizando los escenarios políticos, vamos a ir configurando y construyendo la unidad de Chile Vamos. Los equipos asesores del presidente dependen del presidente de la República, no de los ministros y es él el que toma las decisiones. Gracias. Ministro, disculpe, última pregunta para usted. Un aspecto sensible que han tocado enfrentar a sus antecesores es el tema del orden público. ¿Cómo usted pretende de alguna u otra forma aplicarlo para que se respete de alguna u otra forma la legalidad vigente, sobre todo las actuaciones de las policías que han sido cuestionadas e investigadas judicialmente en los últimos meses? Yo creo que es muy relevante e importante respaldar a las policías. Las policías actúan para proteger a los chilenos. Las policías actúan para darle seguridad a los chilenos. Las policías son parte de la solución, no del problema. Y por lo tanto, hay que convencer a la ciudadanía de que el cumplimiento de las reglas, que el cumplimiento de las normas, que el cumplimiento de la legalidad es vital para poder superar los problemas que tenemos. Quien piense y promueva lo contrario, o quien no rechace la violencia, está generando una dificultad real para que los problemas que vivimos los chilenos no se resuelvan. Y este gabinete está para resolver y ayudar a resolver con trabajo y humildad los problemas de nuestros conciudadanos. Gracias. 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 Gracias.